Sin fronteras con Reina Luna. Iniciamos con estas imágenes de una casa de seguridad en los Estados Unidos, en donde, como ve, hay una gran cantidad de inmigrantes. El video es compartido por Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, quien muestra claramente la forma como los contrabandistas alojan a los extranjeros. Vea la cantidad y no solo eso, la escasa higiene y el alto riesgo de contagio, no solo de COVID-19, sino de cualquier otro mal infeccioso. El contrabandista dice que prácticamente no puede moverse en el lugar, en esa casa de seguridad, que necesita una bodega para poder albergar ahí a los extranjeros. Aquí le dejamos las palabras escritas, dichas por el contrabandista, en ese lugar. En serio, cuando he puesto la necesidad de la otra bodega que le he estado diciendo, así de la manera y como está ahorita toda la gente, mira, la gente está sentada aquí, ya no puedo ni caminar para andar al cuarto porque no hay manera. No hay manera de entrar. Por eso que le he estado diciendo, lo del otro bodega y el guato de aquí, no me da las llaves, no me resuelve nada, de lo que yo le he estado diciendo. Nuevamente, los casos de COVID-19 en Texas sufren un dramático aumento. Al registrar este miércoles 6,200 casos nuevos. También el miércoles, el virus mató a 324 tejanos. La recomendación ya la sabe si puede quedarse en casa. Si sale, use su mascarilla, respete la distancia, lavese las manos frecuentemente. Una mujer de Brownsville reportada como desaparecida el pasado lunes fue encontrada muerta en Matamoros. Lisbeth Flores, de 23 años, murió de golpes recibidos en la cabeza. Al lado de su cuerpo se encontraron grandes piedras. La policía investiga. Si es un inmigrante favorecido con DACA, Arise recomienda que lo renueve a la brevedad porque subirá de precio. El costo actual de DACA ahorita es de 495 y se está anunciando que va a subir a 765 muy prontamente. Y como saben, no se deje vencer su DACA más de un año. Y le recomendamos que trate usted a hacer su renovación 120 días antes de la fecha. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.